Un día maravilloso, increíble, emotivo, tras intentar a todos aquellos y aquellas que nos dimos cita en el Auditorio Nacional, en la gran Ciudad de México, esperando ansiosamente y desde tiempo atrás al gran Maestro, al Maestro Silvio Rodríguez, trovador, soñador, gigante, poeta, bohemeo, esperando tanto tiempo estos momentos para poder contemplarlo, vivirlo, disfrutarlo, gozarlo y entonar a la par cada una de sus hermosas canciones. Silvio Rodríguez La cobardía es asunto, de los hombres no a los amantes, los amores cobardes, no llena de amores o aristo, sino que quieren, en mi silencio, que cosas fuera, que cosas fuera, la masa sin cambio, una masita. No sé si se extravió, y yo no tengo más que un unicornio azul, este es el de Dios. ¿Quién fuera mi maldad? ¿Quién fuera el vindicto sin mar? ¿Quién fuera el poderoso sortilerio? ¿Quién fuera el carnador? ¡Buen! ¡Buen! ¡Buen!